nueva vez con ustedes se reciban de nosotros las bendiciones aquí Aracelis Carvajal con un equipo de profesionales para llevar su revista semanal que los orienta y los informa temas al punto TV por ahí tenemos informaciones y también invitados así es que ya ustedes saben iniciamos como es de costumbre nuestro recorrido por todo Estados Unidos por ahí ya tenemos a Vanessa Vázquez adelante Vanessa muchas gracias Aracelis así es gracias a ustedes por esperarnos bienvenidos a nuestro resumen especial de todo lo acaecido durante la semana en los Estados Unidos República Dominicana y el mundo les tengo un compendio informativo para mantenerlos al día veamos las informaciones el candidato a diputado en ultramar Yomare Polanco recibió el respaldo de 250 ministros hispanos en Nueva York durante un desayuno encabezado por el reverendo concejal Rubén Díaz Díaz valoró la ayuda prestada por el empresario Yomare Polanco a su país Puerto Rico cuando este fue devastado por el huracán María los demócratas presentaron una propuesta de ley en el congreso a favor de los inmigrantes que se enfoca principalmente en asegurar la integración de los extranjeros a la sociedad estadounidense al darles acceso a educación capacitación laboral y subsidios de vivienda entre otros octubre el mes de la concientización contra la violencia doméstica que ya terminó e irónicamente finalizó como el periodo más sangriento en cuanto a feminicidios se refiere este año en la gran manzana tres brutales casos registrados en las últimas cuatro semanas tienen mucho en común las víctimas supuestamente ya habían alertado a las autoridades de que sus parejas le podían hacer daño aunque sucedió lo peor por ahora en algunos casos no hay detenidos ni acusaciones formales el presidente de haití joven hermones solicita ayuda humanitaria al gobierno estadounidense mientras manifestantes que exigen su renuncia salieron de nuevo a las calles en semanas de protestas que han causado el cierre de muchas escuelas y negocios en todo el país las cifras de menores desamparados en la ciudad de nueva york continúan siendo muy altas y en un hecho bastante preocupante según un informe de la organización defensora de los niños de new york que revela que uno de cada diez estudiantes no tiene hogar permanente afectando considerablemente su desempeño escolar está causando polémica la aplicación de odontología forense en personas vivas que está utilizando el servicio de inmigración de los eeuu para verificar la edad exacta de quien alega ser menor de edad este programa se enfoca a los inmigrantes no acompañados que dicen ser menores de 18 años los cuales deberán someterse a un examen dental antes de ser trasladados a centros de refugios según la agencia para evitar que por error sean llevados a instalaciones de máxima seguridad para adultos ya que en estas instalaciones los menores pierden el acceso a los abogados la educación los servicios sociales y la atención y la atención de salud mental que habrían recibido en los refugios para jóvenes niños y adolescentes los legisladores demócratas en la cámara de representantes avanzaron un paso más hacia la apertura de un juicio político al presidente donald trump por supuestas violaciones graves a las leyes y a la constitución de los eeuu una mayoría de representantes aprobó iniciar las audiencias públicas para escuchar los testimonios de asesores del mandatario que de alguna manera estuvieron ligado a la polémica llamada que tron hizo al presidente de ucrania para presionarlo para abrir un caso por alegada corrupción a un hijo del ex vicepresidente joe biden y por último llevan a corte nueva política de donald trump que negaría entrada a muchos inmigrantes con visa si no presentan un seguro médico de por lo menos un mes se recuerda que la casa blanca presentó a principios del mes de octubre una medida para impedir el ingreso al país de personas con visa que fuesen a suponer una carga financiera para el sistema de salud estadounidense como aquellas personas que carecen de un seguro médico que cubra los primeros 30 días de su llegada a estados unidos muchas gracias a vanessa vázquez un resumen de todo lo que acontece en los estados unidos muy completo en este programa temas al punto tenemos nuestros invitados de esta semana jesús bravo y al armando vanegas presidentes de hacha pero jesús en los estados unidos y aaron y arnando bogotá colombia y latinoamérica bienvenidos aquí a temas al punto tv aquí tenemos temas para debatir muy interesantes principalmente que nos han llamado y nos han dicho que por que no traemos una institución que ayude al inmigrante aquí la tenemos jesús que lo que significa hacha bueno si muy buenos días gracias al canal américa por esta gran invitación araceli y junio muy amables la asociación colombo hispanoamericana de conérico es a chat para resumirlo la abreviación pero es la asociación colombo hispanoamericana porque la asociación colombo hispanoamericana colombo no quiere decir colombia ojo colombo quiere decir perú bolivia ecuador venezuela y colombia los cinco países que formaron la nueva granada hispano es méxico república dominicana guatemala etcétera americano el continente americano asociación colombo hispanoamericana somos una asociación incluyente nadie está excluido para todos los latinos en general pero que hace hacha que hace en beneficio de la comunidad bueno ese es una pregunta muy amplia realmente nosotros estamos como nació hacha hacha nació en respuesta a las necesidades de los inmigrantes en los eeuu por lo tanto nosotros tenemos que ver con todo lo que la parte jurídica la parte migratoria la parte social que es bastante amplia y muy general para todos los países latinos tanto acá como en sus países hacha eh representa en la parte de los inmigrantes el estatus legal que es lo que más nos preocupa de los inmigrantes en general y para eso contamos con varios eh bufet de abogados eh en diferentes partes incluyendo colombia eh y otros países que quieran agregarse también para eso pedimos que la gente se involucre se afilie a la asociación de lo cual nosotros eh cumplimos un rol bastante importante sobre todo la niñez desamparada en nuestros países y ojalá que estamos buscando ingresar a todos los países latinos en este momento oficialmente estamos en colombia desde el año dos mil diez para la cual representa el doctor armando vanegas la asociación en bogotá colombia y toda colombia más américa latina eh en los estados unidos pues yo soy el fundador que esto se hizo ya llevamos más de veinte años en los estados unidos y hemos ingresado república dominicana simplemente que no ha habido continuidad tenemos que buscar más líderes porque acá necesitamos destacar líderes auténticos verdaderos que están interesados en la comunidad como méxico que nos encanta muchísimo un país tan valioso tan grande y que es el generador de una fuente tan importante para los estados unidos pero en sí en sí cuál es el servicio que le da hacha a la comunidad desde desde porque hemos escuchado de hacha hablar que saca presos de las cárceles que si usted tiene un estatus legal en orientación no legal en los estados unidos ustedes le sirven de orientación y también me han preguntado si cobran algo por el por dar el servicio muy importante esa parte gracias araceli este servidor por gracias a dios tengo el privilegio de poder visitar las cárceles las cortes y hospitales cuando ya un paciente está falleciendo que la familia puede ir nosotros vamos a darle un buen morir y tenemos esa en el privilegio ese privilegio porque somos chaplain chaplain si lo traduce quiere decir capellán pero es una un servicio que se ahiere a la asociación colombo hispanoamericana y por supuesto que nosotros servimos de orientación de puente para estas personas que están en las cárceles dígame por ejemplo visitamos los hijos que los padres están en guatemala están en colombia y es imposible que vienen que vengan que no tienen documentos pero desde colombia en el caso de que se hace desde colombia en el caso de usted y cuáles son los logros que usted ha tenido en todo este trayecto de todo muchas gracias por el espacio muy valioso el tiempo una bendición grande parte colombia latinoamérica me corresponde a partir de enero de este año representar a chac internacional colombia latinoamérica en todo lo que tiene que ver la asesoría contable jurídica todo lo que es la inmigración todo el ejercicio la complejidad que nos lleva para que un latino pueda trasladarse completamente a los eeuu pero aunado a eso a chac internacional es una corporación que está dispuesta al servicio social a la asistencia técnica a las madres cabezas de familia a los niños huérfanos a todos los desamparados y por eso en colombia empezamos ya a implementar a nivel legal el subsidio de vivienda las capacitaciones las asesorías jurídicas las asesorías contables completamente gratis el acompañamiento psicológico para las personas que han sido lamentablemente afectadas por una crisis emocional un fallecimiento un familiar grandísimo al igual estamos haciendo en el tema consular estamos preparando a todas las personas que están pensando en la migración para que hagan sus cosas legalmente para que no tenga ninguna complejidad y todo eso es gratis completamente si señora estamos haciendo una wow cuando ustedes hablan de de asuntos legales incluye ciudadanía legalización green card todo eso parece que todo se habla lo mismo pero cada caso es único no es cada caso único tiene una complejidad diferente donde nos lleva a esforzarnos un poquito más en lo contable o en lo jurídico o en lo social o en lo médico precisamente estamos con en diferentes partes eh asociándonos con clínicas con fundaciones con corporaciones con tema empresarial con el estado en sí que ante todo una vención muy grande a mi colombia donde están residiendo con las puertas abiertas y estamos legalizando la asociación ya a nivel estatal que tenga su corporación con cuerpo jurídico su establecimiento con las normas legales porque también hay un cambio de normas de eeuu a las colombianas armando pero hay una preguntita que a mí me llama mucho la atención en el sentido de que vamos a ser un poco breve en el sentido de que por ejemplo aquí en eeuu hay muchos latinoamericanos que por asunto de problemas legales son deportados a sus respectivos orígenes en el caso de colombia por ejemplo el colombiano que llega deportado a colombia ustedes le dan algún tipo de ayuda algún tipo de asesoramiento claro muchas gracias no solamente los colombianos porque somos latinoamérica somos países un aplauso señores eso incluye a todos los latinos pero quiero hacer perdón quiero quiero hacer una un breve comentario cuando se dice que gratis gratis sí la asesoría la orientación pero cuando ya el caso lo tiene que coger un abogado ya no es gratis ya si esa persona tiene que ser vinculada el criterio ante el gobierno para poderle prestar el servicio a una persona tiene que ser socio por eso se llama asociación tiene que asociarse a nosotros y nosotros tenemos el deber y la obligación con esa persona de visitarlo en cárceles de darle toda esa orientación legal con nuestros abogados pero a que se lleve el caso personalmente ya tiene que ya implica unos costos así que bueno nosotros nosotros nos vamos a comerciales pero antes antes vamos a ver este trabajo especial y cuando retornemos de los comerciales vamos a explicar esta parte muy interesante para que no se vaya a confundir correcto así es que ya ustedes saben vean este trabajo especial sobre los desamparados en nueva york aunque se desconoce cuántas se han ejecutado la agencia de inmigración y control de aduanas emitió 959 mil 555 órdenes de la deportación y cerca de la mitad se emitieron durante el gobierno de donald trump abogados expertos en el tema migratorio dicen que hay muchos inmigrantes que tienen una orden de deportación pero no lo saben pero que a pesar de ser capturados y tener la orden los expertos sugieren a los inmigrantes es buscar ayuda de inmediato incluso si están detenidos a fin de pelear por su caso ya que cada cual tiene características específicas que podrían salvar a una persona de la expulsión hay inmigrantes que no acuden a la corte porque no saben que debieron hacerlo pero en otras ocasiones por temor por ello es importante buscar asesoría recomiendan los expertos que si un extranjero está como indocumentado en los eeuu es importante conocer las posibilidades que tienen de enfrentar un proceso de expulsión por lo que deben acercarse a organizaciones civiles que ayudan a inmigrantes a buscar a un abogado algunas recomendaciones serían entregar poderes a una persona de confianza para que puedan administrar sus bienes en caso de tener viviendas o negocios saber cómo actuar y si se encuentra en medio de una redada de inmigración considerando las siguientes recomendaciones generales no correr porque podría ser calificado de criminal también un inmigrante tiene derecho a negarse a identificarse pero nunca debe mostrar una identificación falsa a un oficial su comportamiento debe ser firme pero respetuoso con los agentes no los confronte no firmar documentos porque podría ser una salida voluntaria del país lo que se conoce como una autodeportación en fin si se produce una detención además de lo antes dicho llame a un abogado pero que sea de confianza bandera shipping una empresa mudancera y de envíos puerta a puerta a la república dominicana que ha demostrado seriedad y garantía a través de los años además enviamos todo tipo de vehículos recuerde nuestro lema envíe ahora y pague después bandera shipping asterdan esquina 173 en el alto manhattan teléfono 212 568 13 33 y 13 34 bandera shipping 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tiene este loguito no lo pongas en el carrito transporte carvajal te brinda servicios de traslados a toda la república dominicana estamos a disposición para tus rutas turísticas traslados de estudiantes y de personal viajes giras y excursiones contamos con choferes experimentados haz tus consultas ahora llamando al 809 seis cero seis veintinueve cuatro ocho 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 cero nueve siete noventa ocho tres diez transporte carvajal te llevamos a tu destino muchas gracias por continuar con nosotros seguimos aquí señores con nuestros invitados muy interesante vamos a explicar ahora en qué se le puede colaborar al inmigrante en caso de necesitarlo jesús armando en caso de necesitarlo es primeramente visitarlo en una cárcel visitarlo en un hospital en un caso de fallecimiento ayudar a repatriar ese cuerpo estar en comunicación con los familiares pero vuelvo y reitero las personas tienen que estar afiliadas a la asociación porque estos son costos muy grandes y entonces si no son socios no podemos cubrirles todo todo su toda la asesoría cuando habla de afiliarse cuál es el costo y cuál es el procedimiento porque me imagino que al momento de darse una emergencia si está afiliado no necesita buscar dinero porque ya está afiliado correcto si para ir a una cárcel un abogado le cobra 750 dólares por hora nosotros no cobramos nada pero tiene que ser afiliado ese costo para afiliarse oscila entre unos 300 dólares a la persona a la familia son 300 dólares al año y debe pagar unos 10 dólares mensuales para poder mantener una secretaria que esté pendiente por ejemplo ustedes sacaron un teléfono celular con la compañía y le hicieron un contrato por 70 o 100 dólares y le llegan cobros de 700 dólares 800 que te que pasa que la persona tiene que pagar ese dinero que es indebido pero lo tiene que pagar o le dañan el crédito nosotros le ayudamos con eso porque inmediatamente los acusamos ante la agencia del consumidor y ojo que ustedes también se pueden defender llamando a la agencia del consumidor dando detalles quién fue fue el que le prometió deben de tener recibos algún contrato firmado y ustedes mismos llaman a la agencia del consumidor porque este es un atentado al consumidor nosotros como organización inmediatamente los reportamos dijéramos por ejemplo yo lo pongo a trabajar a usted porque es indocumentado a los tres meses le digo no te voy a pagar porque tú eres indocumentado ese es un delito eso es un abuso y no es verdad esa persona tiene derecho a que se le pague eso dinero inmediatamente y fuera de eso tiene derecho a que lo tengan en la nómina también y el hecho de que esté indocumentado no quiere decir eso tienen que respetar el trabajo de los inmigrantes que bien duro es y que necesitan una persona no viene a trabajar por hobby viene a trabajar por necesidad así que nosotros los ayudamos en esa parte como organización vuelvo y les digo llamen y se afilian a la asociación están ahí en pantalla los números donde van a llamar hay esta hacha número y bueno los contactos lo que usted necesita saber ahora en la afiliación Hernando mira un ejemplo para complementar lo que dice mi jefe en latinoamérica tenemos una complejidad jurídica de los venezolanos fundamentalmente están pasando por una situación que no es nada favorable para ellos hacha internacional en colombia en bogotá hemos recibido ocho mil quinientos venezolanos donde le hemos asistencia en salud en alimentación en vivienda y obviamente sorteamos para la parte laboral lo estamos capacitando lo estamos enseñando y lo estamos posicionando para que reciban su salario legal pero eso son eso tienen que estar afiliados o sea tienen que tener un familiar afiliado como obra social como obra social por solidarios y de la misma manera hemos recibido uruguayos brasileros y está ya una migración en colombia que están llegando afganos africanos están llegando haitianos están llegando cubanos entonces colombia también está presentando la complejidad de migrantes bastante fuerte donde la parte de seguridad la parte de salud el mismo establecimiento está siendo afectado hacha internacional está directamente atacando esas debilidades e incorporando a la mayoría de todos los inmigrantes a que tengan la mejor calidad de vida aunado a esto hay personas que también tienen problemas de vivienda estamos solucionando problemas soluciones de vivienda para crearles una unidad de vivienda completamente eso es hacha desde colombia colombia latinoamérica ah muy bien estamos implementando ya para los diferentes países ya estamos trabajando con diferentes presidentes de la región para que hacha también se empieza a multiplicar a nivel de regional lo que es brasil lo que es la argentina lo que es obviamente chile ya tenemos una aceptación muy buena muy bien que dios nos dé la vida y nos dé la oportunidad poder cumplir y aunado pero no mi jefe estamos capacitando por intermedio de los profesionales a todas las personas que piensan emigrar entonces estamos mirando su lectura real y estamos enseñándolo de qué manera se puede posicionar a qué visa puede aplicar si es una aplicada de residente si es de trabajo si es de estudio pero no únicamente con eeuu sino con el mundo entero estamos conectados señores hemos llegado ya a la parte final se queda muchas preguntas exactamente gracias por estar aquí jesús iba a decir algo y iba a decir algo que júnior comentó cuáles son los logros y los logros en este caso para colombia es que acá nuestro amigo presidente ha logrado involucrar a muchas empresas para que poder soportar estas estas ayudas que no requieren de afiliado porque los venezolanos no tienen dinero ya se les ayuda gratuitamente pero con unos recursos empresariales que se han afiliado aquí a la asociación pues gracias por estar aquí una vez más jesús bravo que ya ha estado bienvenido una vez más a nueva york gracias júnior gracias a ustedes gracias canada américa un abrazo con el corazón siempre abierto para ustedes señores a ustedes sigan con más de temas al punto tv pandera shipping una empresa mudancera y de envíos puerta a puerta a la república dominicana que ha demostrado seriedad y garantía a través de los años además enviamos todo tipo de vehículos recuerde nuestro lema envíe ahora y pague después bandera shipping ásterdam esquina 173 en el alto manhattan teléfono 212 568 13 33 y 13 34 bandera shipping mandú con cebolla salami checo y queso y le pones ponganiza a cibaomi te la mereces deliciosos sándwich con jamoneta don Pedro o cibao chicken o cibao turkey bread lo que yo induveca pa' volamearen quedarme y de eso su a su salami con induveca premium para cerrar una yuquita con salami del pueblo dos ricos tacos de la línea vermes porque me gusta a mí porque te gusta a ti cibaomi product cincuenta años de tradición y calidad y recuerda si no tiene este loguito no lo pongas en el carrito transporte carvajal te brinda servicios de traslados a toda la república dominicana estamos a disposición para tus rutas turísticas traslados de estudiantes y de personal viajes giras y excursiones contamos con choferes experimentados haz tus consultas ahora llamando al 809 606 29 48 o al 809 7 90 8 3 10 transporte carvajal te llevamos a tu destino y pasamos a la república dominicana por ahí ya tenemos a noel medrano preparado para informarnos de todo lo que acontece en nuestro país bello hermoso caribeño quisqueya la bella adelante noel en santo domingo participación ciudadana dice que los resultados de las primarias no son legítimos el movimiento cívico participación ciudadana emitió su segundo informe de observación electoral en el que concluyó que los resultados de las primarias no han sido legítimos debido a las constantes violaciones a las leyes y al uso de recursos del estado a favor del candidato presidencial peledeísta gonzalo castillo autoridades incautan el yate de lujo de césar el abusador el ministerio público y la dirección nacional de control de drogas de nsd incautaron el yate turístico de lujo milán propiedad del capo césar emilio peralta el abusador luego de que un juez emitiera la orden república dominicana ahorró en siete años a más de mil millones de dólares en compra de combustibles fósiles el país se ahorró mil cuatrocientos cuarenta y seis punto treinta y un millones de dólares en la compra de combustible fósiles en el periodo dos mil doce dos mil diecinueve de la presente gestión gubernamental fruto del aumento de la generación energética que impulsa la empresa de generación hidroeléctrica dominicana estados unidos supervisará las elecciones de mayo próximo la embajadora de los estados unidos dijo que se reunió con el presidente danilo medina y el presidente del tribunal constitucional quienes le pidieron que estados unidos sea ente de supervisión en los venideros comicios y en la parte final la dnsd de comisa novecientos cuarenta y cinco paquetes de cocaína en puerto multimodal caucedo agentes de la dirección nacional de control de drogas dnsd incautaron novecientos cuarenta y cinco paquetes de cocaína en un contenedor en el puerto multimodal caucedo en boca chica la república dominicana y así llegamos al final de este resumen de las informaciones más importante de la república dominicana para temas al punto tv no el medrano muchas gracias por su sintonía señores recuerden que tenemos nuestra página web www punto temas al punto tv punto info ahí tenemos más informaciones por hoy llegamos a la parte final los esperamos el lunes en informativo new york así es que ya ustedes saben y el próximo domingo en temas al punto tv bye bye